Muy buenas tardes mi querida y hermosa gente, seguimos en Zacatecoluca conviviendo con la gente viruleña y traemos un, bueno obviamente nos acompaña Gaby, la Gaby en RD, pero ando aquí en El Salvador con mi amigo Imaya Zelaya Exacto, y ustedes verán su canal en los comentarios, ahorita con todo el turismo que se está dando aquí en El Salvador hay muchos hermanos alejanos, muchas personas de otras nacionalidades viniendo a pasear están encariciando, se están enamorando de nuestro querido país y tienen la curiosidad de cuánto es el costo de vivir vamos a ir para la calle a entrevistar a diferentes personas y conocer un poco de lo necesario, lo básico para sobrevivir aquí en Zacatecoluca ¿Qué te parece Gaby? Me parece excelente porque también recuerden que hay muchos herradoreños que viven en el exterior que quieren volver al país pero no tienen idea más o menos con cuánto se vive ahora entonces eso es lo que nosotros vamos a averiguar vamos a ver si entrevistamos a la primera persona que se encuentra aquí tranquilo en la tiendita al suave, el mero mero, mister roba tu chica y entonces que dice mi hermano, ¿con qué tenemos el gusto? Con Ángel Castro ¿Usted a qué se dedica? Pues comercial La pregunta del día es ¿cuánto es lo necesario para sobrevivir en Zacatecoluca? Pues si hubiera un salario justo para poder sustituir digamos y poder costear todos los gastos dentro del hogar tendría que ser como mínimo unos 500 dólares como una aportación obviamente si es una pareja podrían juntar entre los dos conseguir ese salario para poder solventar todos los gastos necesarios para los billes y los gastos de comida para una familia cumpleaños de cuatro personas para la pareja y los hijos entonces obviamente las alquileras aquí están por 100 dólares, 125 dólares pero resta digamos lo que te digo unos 400 dólares para los demás gastos para vivir como te digo ¿como? ¿como? ¿a gusto? a gusto porque obviamente el salario mínimo acá es menos 350 creo 350, 360 pero obviamente si la pareja, ambos trabajan pues se puede lograr un poco más y es donde te digo yo que si se puede ¿y 360 es el salario formal en el ámbito formal? formal así allá digamos que es lo establecido por la ley no porque hay personas que ganan menos todavía están con salario de 300 dólares o sea que obviamente hay quienes que todavía menos que eso pero como te digo rebuscándose pues se puede claro que sí si las parejas, ambas personas trabajan pues se puede buscar todos los gastos en el hogar con un salario más o menos una aportación de 500 dólares que no sé si quiere tirar ahí sus redes sociales sí claro bueno en las redes sociales del negocio en Facebook aparecemos como Angel Server ahí publicamos todo el producto que nosotros tenemos en inventario además promociones que hacemos cada mes y pues mi red social propia aparece como Robert Smith Dawson ahí pues me pueden buscar y cualquier cosa, producto yo estoy siempre en línea ahí 24-7 vamos a ver va siempre sí cabal siempre conectado ahí para cualquier mamita que esté en necesidad y cualquier cosa ahí te veo bien me entiendes además bien fresh me entiendes con tu clothes mirad blanquitos zapatitos bling bling puro nuera ¿me entiendes? y el cuerpo lo sabe ajá pues como voy a ver el viernes sí para verla tenemos que salir para la capital bling a vagar a la capital bling 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 ¿qué pueden encontrar aquí? ¿cómo se llama tu tienda? se llama Cell Home ¿dónde podemos encontrar tu tienda? aquí en Zacatecoluca en Zacatecoluca en el centro media cuadra al sur del parque principal Concha Custa acá pues tenemos toda diversidad de cosas accesorios para vehiculos para motocicletas para teléfono para computadoras y teléfonos tenemos servicios de reparaciones tenemos un taller especializado para reparaciones de teléfono y entre otros accesorios más perfecto muchas gracias Cell Home pues justo en su tarde ¿cómo estás? muy bien un placer Gabriela ¿cuál es tu nombre? Abner 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 yo estoy haciendo una encuesta digamos que soy yo, mi esposo y dos hijos ¿con cuánto yo viviría aquí en Zacatecoluca si yo tomo la decisión de mudarme para acá? lo normal es un salario mínimo que hay nada más si trabajo solo yo ajá o si trabajara solo mi esposo ¿cómo sería la situación económica en mi casa? pues ahí depende de cómo se dividan el dinero de cada uno si lo invierten uno solo para comida uno solo para gasto que sea de agua luz ¿y para el chupe? no para ahí no va a haber porque hay familia o sea que me estás diciendo que con 300 dólares que serían 16 mil pesos dominicanos que con 300 dólares yo pudiera vivir aquí con mis dos hijos un esposo y pagar alquiler trabajando los dos o sea con 600 dólares salario mínimo los dos salario mínimo pero solo con el salario mínimo de uno no pudiéramos ahí si ya se vería un poco como a rayitos ya me acuerdo de que eran dos niños de escuela comprarles zapatos ropa que para el campero útiles que quieren cositas del campero cualquier cosa para la pista ajá no 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 puede subsistir con 300 ¿y usted que se dedica amigo? pues yo trabajo acá en un un evento de accesorios aquí en Zacatecabucca ah ok perfecto preparamos teléfonos tenemos accesorios para carros motos cuando guste cualquiera puede venir a ver lo que tenemos productos, bocinas, cascos y todo lo que pueda buscar muchas gracias te agradezco mucho bueno esa es verga y ahí hace la invitación que te pueden decirlo cabal y que te traigan unos culitos aquí no que te apoyen los que vienen al parqueo y que te den para el tapis ajá muy buenas tardes entonces seguimos aquí nos encontramos a ¿cuál es su nombre? Rigoberto 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 venga acá un placer Rigoberto mi nombre es Gabriel Rigoberto yo estoy haciendo una encuesta yo quiero saber con cuánto usted vive o con cuánto en promedio vive el salvadoreño aquí en Zacatecabucca viera que quede aquí estamos entre así y entre no vaya 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 vamos a ver ahí estamos bien verdad pero hay veces que más bien hay veces que más mal como yo yo me rebusco verdad pero completamente verdad pero decente pero lo que respeto ¿a qué se dedica usted? aquí aquí lo que le gusta me tiene mi cora mi doble mi dos coras estacionando cuidando carros ajá pendiente con los carros pendiente de los carros él realmente la gente viene se parquea aquí y él echa el ojo al carro que no le roba nada las motos las motos los ubica las motos los ubica estamos aquí frente a la despensa familiar en Zacatecabucca una pregunta usted donde usted vive es alquilado o es propio viera que casi se me llamamos mi abuelo y mi abuelita pero si fueran a ver donde jugo yo aunque es que se muestra ¿verdad? ¿cuál es la meta mínima suya al mensual? no así es yo hago un poquito pero de todo modo me llevo a la quincena me llevo como unas 60 70 dólares 60 dólares a la quincena estamos hablando 120 dólares al mes no así es lo que agarro a veces muy temprano pero es para usted o con una familia con mi mamá con su mamá tomando en cuenta que él decía que él vive con su mamá que tiene en casa que era de su abuelo porque si no imagínese que su abuelita si no le tocaría pagar una renta que ya eso en las condiciones económicas que usted tiene ahora mismo usted sabe o considera que no podría pagar una renta un alquiler no 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 entonces con unos 200 dólares al mes uno sobrevive menos menos con un dólar usted la pasa verdad pero si uno quiere vivir un poco mejor hay que verdad producir un poco más no es apellido pero recuerde que siempre estamos en la renta está bueno muchas gracias amigo le agradezco este salvadoreño siempre está en la rebusca para que le dije mire que yo lo iba a alivianar bendiciones para usted mi amigo un gusto verlo tenía de novelo papi día de novelo pero ahí pasamos usted sabe yo también vaya me llega eso es lo que me llega vaya gracias nos encontramos con una hermosa salvadoreña que tiene aquí su negocio está vendiendo vengan a apoyarle en la esquina de la iglesia justo enfrente del banco Cuscatlán si cuál es su nombre su nombre es Ana Ana una pregunta si yo si yo vivo en el extranjero y quisiera mudarme aquí a El Salvador a ver con cuánto crees que yo sobrevivo aquí en Zacatecoluca con unos 500 o 600 porque ya de esos de 200 aquí ya se nos va pasando eso realmente ya es muy poquito las cosas están más caras verdad la canasta básica más o menos en cuánto anda la canasta básica la canasta básica ahora está está bien elevada porque ahora el cuarto de tres dólares vale 4.50 o sea que si yo voy con 10 dólares al mercado no compro mucho no esa cifra de 600 dólares es para una persona sola o una familia quizá para una persona para una familia de tres o cuatro porque ya para una familia grande contando que que pagarían alquiler o casa propia y mucho es muy poquito porque porque los niños implican mucho gasto mucho gasto gasto de estudios su comida va a pagar luz agua si tiene teléfono si la comida la renta el babysitter la niñera claro claro no yo yo molestarme para todo eso un lujo pues si ya nos damos aquí en el salvador vaya bueno agradezco mucho ha sido un placer conocerla sana un placer que tenga muy buena venta y que siga que siga aquí que dios me la bendiga y que todo lo que usted haga sea prosperado gracias nos encontramos aquí también con este amigo ¿cuál es su nombre? Juanfredo Juanfredo mi nombre es Gabriela con mucho gusto ¿cuánto yo sobrevivo aquí en Zacatecoluca para yo decir que yo voy a vivir cómodamente bien o con cuánto es el mínimo que se vive aquí? bueno dependiendo porque por eso ahorita todo está caro a quien sacaste un almuerzo le cuesta 3 dólares si quiera monzarrico 3.50 varía porque quiere una pieza de pollo 1.75 como a la suda 2.50 generalmente aquí para sobrevivir con justamente pago de casa todos los detalles bueno que la vivienda está caro también una habitación con más barato que la encuentran son 75 dólares ahora imagínense la comida si gasta 3 dólares diario un ejemplo son 90 dólares al mes si gasta 6 bueno estamos hablando 180 dólares más habitación solo en comida pero estamos hablando dos tiempos de comida diariamente gasta sus 10 dólares o unos 300 dólares de comida más la habitación lo gasta unos 500 dólares hablando para una persona para una persona haciendo cálculo o sea que si yo decidiera venirme a vivir aquí a Zacatecoluca con mi esposo y mis 3 hijos no hombre se asusta ella no no puedo vivir aquí no cuánto es mínimo con el que yo puedo vivir con mi esposo y mis 3 hijos mira si tú no está en la situación ahorita bueno yo personal pagando casa pagando una buena casa una buena casa 200 dólares lo menos uff ya si son unas dos personas más unos 1000 dólares 1000 dólares unos 100 pesos para vivir cómodamente para vivir cómodamente si a usted le gusta vivir cómodamente estoy teniendo mi carro estoy teniendo su ah bueno la gasolina es otro piso es otro gasto y usted que se dedica amigo bueno yo honestamente me dedico al medio artista y al comercio normalmente actualmente pero me enfocaba más ahorita en los negocios de empreendedorismo quiere tirar ahí una publicidad un anuncio no yo creo que no sus redes sociales lo que sea pues bueno más que todo en medio artístico me conocen como mago willy payaso chiquito me pueden encontrar en las redes sociales perfecto más que todo en facebook en instagram también me encuentran como mago willy mago willy mago willy perfecto gracias amigo bueno ya sabe mucho gusto igualmente gracias bendiciones nos encontramos estas hermosas mujeres por aquí cuál es su nombre milagro milagro un placer mi nombre es Gabriela veo que tiene unas flores bien bonitas por aquí cuánto es lo mucho para vivir bien aquí en Zacatecoluca a la semana al mes al mes por lo menos quiero ver unos 400 500 dólares dólares y no vivir tan no vivir tan tan bien que diga pero que no le falle lo necesario cómodo digamos por decirlo cómodo contando que tenemos casa propia o alquilando contando que tenemos casa propia pero si alquilamos estamos hablando mucho más mínimo unos 600 a unos 600 dólares por el mes por la alimentación que todos sacaron el servicio de luz que van a aumento o sea todo va a aumentar canasta básica en cuánto está al mes como cuánto gasta uno solo en comida pero contando con que la hacen en su casa o la compra porque si la compra en verdad que sale más entonces no sale para el campero claro 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 este es un vivero rodante o como es así esta cuestión el vivero lo tenemos en la autopista cabal en el kilómetro 61 donde era antes el restaurante y aquí nos ponemos viernes sábado domingo y lunes que de hecho cabe destacar más ya que el otro día yo andaba aquí con mi hermana y la vimos aquí y yo compré una plantita que no la veo por aquí pero le compré una plantita a mi hermana en honor a que ya yo casi me voy del país y ella quería ver una plantita así que se la compramos a ellos mira que casualidad claro no tiene bastantes opciones bonitas definitivamente entonces están aquí los viernes sábado y domingo de qué hora a qué hora de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde así que ya saben vengan y apoyen a nuestra gente que nosotros somos gente bien trabajadora bien cachimbona gente que de verdad quiere trabajar vengan y apoyen aquí a mis amigos aquí los esperamos siempre vamos a entrevistar a este amigo aquí yo lo veo con ganas de que quiero compartir algo aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver usted también ayuda aquí con la ciudad en el mes en el mes bueno yo somos tres para mi hogar mi niña tiene 14 años mi señora solo dona si 600 por lo menos unos 500 dólares para comer más o menos en lo que es el mes como apareció Amaya Celaya así la cosa entonces para un hogar de tres personas mínimo 500 o 600 con cuerda trabajando los dos ¿verdad? trabajando los dos si correcto si tuviera que trabajar solo uno yo soy empleo municipal pero incluso tengo préstamos ¿verdad? y más que un amigo me dio código también que le serví de fiador solo como 25 dólares con el mes que no es nada que me señala por mi ayuda ella también y solo en la ayuda también a ellos aquí así si los dos los movemos ella vende también ropitos usadas y ahí salimos pues mañana en el evento vamos a venir a vender agüita con una hielerita gaseosa y me llega me llega me voy a sacar la comidita para acabar porque nosotros los salvadoreños somos gente honrada y trabajadora y eso es lo que nos caracteriza a nosotros nos encontramos aquí a ¿cuál es su nombre? Edwin Linares Edwin Linares es un placer mire Edwin yo le he venido haciendo un par de preguntas aquí a la gente lo que yo quiero saber y lo que los salvadoreños que nos ven quieren saber y también hasta los que son de otros países ¿con cuánto vive uno aquí en Zacatecoluca? ¿una familia promedio? ¿con cuánto se vive al mes? pues la verdad que pudiéramos decir no comiendo las grandes bastidades comiendo lo normal lo que lo de un salvadoreño normal o por decirlo si un viroleño se puede decir estamos hablando que son un promedio de como de ¿qué? 10 dólares diario diario 300 al mes familia de 3 familia de 3 mínimo mínimo ya si sos familia y ese es lo mínimo comiendo en casa nada de comer afuera nada de comer afuera te pongo yo un ejemplo mi vida va yo gasto por lo menos lo que son casi 7 dólares por tiempo de comida ¿cada tiempo? somos 5 pero somos 5 pero comiendo en casa ¿verdad? comiendo en casa no comprando comida en la calle no ¿pagan alquiler? gracias a dios ahorita no gracias a dios no osea que si tuvieran que pagar alquiler el monto sube ¿verdad? sí más o menos el promedio si yo quisiera mudarme aquí a una casa que tenga 3 habitaciones que sea cómoda yo y mi esposo y mis 3 hijos más o menos ¿cuánto yo encontraría una casa por aquí? una casa que usted la puede llevar un promedio de qué? de 75 a 125 dólares de 3 habitaciones una casa cómoda aquí en Sacate te pongo un ejemplo la de la San Carlos si usted quiere una casa más cómoda más pequeña la colonia La Miramar acá puede llevar entre 50 70 75 dólares la casa y viviendo como te digo viviendo así lo más básico lo básico lo esencial alquilando una casa 125 y eso sí trabajando los dos trabajando los dos trabajando los dos porque recordate que solo uno es mentira pero trabajando los dos dependiendo también el tipo de trabajo que tengas trabajando los dos si se dice que los dos pudieran producir 300 al mes ya son 600 y ya se hace un poquito más sí recuerda que va el gasto de agua luces inter inter comida y toda la cuestión el colegio de los muchachos la escuela los libros poder todo eso usted a que se dedica yo soy uber yo trabajo como taxista perfecto yo pensé que el negocio este era suyo no 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 este es de mi amigo ahí ah vaya a hacerle compañía un ratito ahí apoyemos los uber recuerden que cuando yo no tengo mucho trabajo ahí en mi negocio yo también yo también yo también pero ella visita de república dominicana yo soy salvadoreña pero tengo 11 años viviendo en república dominicana y hoy andamos por aquí ah que bueno mucho gusto entonces un placer colega es un colega estamos a la orden bueno mi gente ahí lo vieron y ahí lo escucharon la propia gente la gente habló la gente habló eso mismo la conclusión para mí sería que una familia promedio de 3 a 5 personas tendrían que sobrevivir mínimo de 400 a 600 dólares viviendo con las cosas básicas porque si queremos ya un poquito más tendría que ser un poquito más exacto y trabajando los dos obviamente verdad la pareja en equipo vamos a hacer esta dinámica porque como todo ha subido verdad y a la vez mucha gente que tiene interés curiosa del costo de vivir acá yo creo que les puede ayudar les puede servir a ustedes ustedes lo escucharon de gente cotidiana gente que encontramos aquí así corriente todo normal de trabajadora formal e informal gente que no tiene trabajo que lo que anda es buscándose la vida como puede el día a día gente les envío un fuerte abrazo muchas bendiciones nos fuimos Gaby no se olviden en los comentarios está el canal de Gaby en RD nosotros nos sentimos muy felices de compartir esto con ustedes gracias Maya por esto la pasamos super chivo bye bye